Santa Clara del Cobre, cabecera municipal de Salvador Escalante, es conocida por sus artesanos y la feria en la que anualmente presentan las mejores piezas elaboradas con dicho material, pues desde 1964 comenzó el concurso de cobre martillado y en 1965 se celebró la primera fiesta con esta temática. El Pueblo Mágico tiene 450 artesanos, de estos 15 familias se dedican exclusivamente a la joyería, entre los que sobresale María de los Ángeles García Reyes. Ángeles, como la conocen, es una mujer de 46 años de edad que hace 33 decidió aprender a manejar el cobre y en el primer año de escuela ganó su categoría, mientras nos abre las puertas de su pequeño taller familiar que está dentro de su casa, donde se puede ver gran parte de Santa Clara. En lo más alto comparte su experiencia y muestra cada uno de sus reconocimientos, los de su esposo, hermana y dos hijos. En la mayoría se lee primer lugar o segundo y otros del tercero. Gracias a sus piezas espectaculares, una palabra que usa bastante para definir el resultado de un proceso que dura una semana o meses. El objetivo es exhibir piezas que no se venden en ningún lado y cada año la exigencia superar su propia creatividad, para escuchar su nombre en el puesto de honor de la categoría A Maestros Artesanos, misma que recompensa con más de 20 mil pesos. Lo que pasa que pueden decir ya no más lo hacen por lo económico, por el dinero, pero no porque siempre que estás elaborando una pieza le sacas detalle diferente y si le quieres sacar otra figura te da más emoción y más emoción. A veces cuando es para la feria estamos dándole y dándole aquí, no nos queda y no nos queda porque te gusta y aunque lo eches a perder dos o tres veces lo vuelves a intentar, porque es la emoción de ver una pieza bien hecha. Su primogénita Carla Teresa Tinoco García suma nueve años trabajando el cobre, ya que la llevó a la casa del artesano, ahí salieron sus primeros pininos y años después prefirió la joyería como su madre. Mucho orgullo, porque, o sea, yo siento orgullo de aprender de, pues yo podría decir las mejores, porque para mí si son las mejores y de ver que ganan cada año y todo, pues yo preferí que mi mamá me enseñara aquí a realizar este, la joyería en lugar de ir a otra escuela. El cobre puede cobrar vida en diversas formas dependiendo de la imaginación del que lo manipula, requiere de planeación, manos con la capacidad de usar herramientas como martillos, pinzas, pulidoras, agua y fuego. Ese toque final da un color rojo intenso o algo similar al negro. García está lista para ganar y no piensa dejar su pasión. Pues yo siento que ya aquí le vamos a seguir hasta que no pueda yo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!